Y llama a la comadrona Después de llevar en Poplar un año Empecé a verme como una mujer bastante atrevida ¿Vienes a verme a mí? Los callejones oscuros no me asustaban Y tampoco sus ocupantes ¿Pero de verdad asumía riesgos? ¿De verdad miraba más allá de la superficie Para ver los oscuros entre sí Mi uniforme era mi armadura Y había muchas cosas de Lysen que prefería no saber Muchas cosas de la vida que todavía me quedaban por descubrir Era una apuesta segura que me aguardaban muchas sorpresas ¡Qué relamidos! Menuda facha, tardan más en peinarse que una mujer Eso es envidia, Fred Rubí ya está al caer, ¿no? Así es, tendré al guapo de mi hijo a finales de mes Ah, eres como esos clarividentes, ¿eh, Dougie? Ya tengo dos niñas Ahora toca niño ¿Qué te apuestas? Lo que quieras ¿Qué tal tres contra uno? ¿Van un par de libras? Vale Jim Todo chicos Buenas tardes, Jane ¿Te apetece lo de esta noche, Jenny? Sí, hace siglos que no voy a una feria ¿Y tú qué, Jane? ¿Emocionada? Sí Ya se nota Estaban asquerosos los pobres, parecían desollinadores ¡Oh, Dios! ¿Qué tal, Rubí? Ah, hola, Joyce, ¿qué tal estás? Oh, yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? No tiene nada de malo intentar prosperar Tampoco tiene nada de malo ser lo que eres Vaya Pues a mi marido le han ascendido a supervisor El más joven de la historia Vives en la misma calle que yo Tienes tantas goteras como yo Y el trasero no te huele a rosas, ¿verdad? Tienes razón Me huele a lavanda Y siento mucho lo de tus goteras ¿Puedo recomendarte una bañera? Buenas tardes Excelentes ¿Usted debe de ser la hermana Julien? Pues sí, ¿y usted es? Reverendo Appleby Thornton Claro que sí La enfermera Knox nos envió una carta ¡Oh, maravilloso! ¡Maravilloso! Bien, no quiero ser una carga para usted No podría aprovecharme de su hospitalidad Sin darle algo a cambio Me gustaría ofrecerle mi capellanía a sus pacientes Es un placer darle cobijo Hasta que su nueva parroquia... Tomy habla maravillas de todas ustedes ¡Qué mujer más vibrante y maravillosa! Las tribus estaban fascinadas con su llegada Creo que nunca habían visto nada igual Se referían a ella como Boku Human Que se traduce por mucha mujer Uno de los jóvenes la retó a una pelea Pero el joven Knox intervino Y no se ha recuperado desde entonces Reverendo Los amigos de la enfermera Knox Son amigos de casa Nonatus Creo que su alojamiento a la parroquia Tardará en estar listo Puede quedarse todo lo que necesite ¿Estás muy borracha? No tanto como en Navidad ¿Otra vez apostando? ¿Apostando? Ruby, mi amor, me he reformado Ya Ahorro para salir de esta pocilga ¿Y por qué oigo el tirín de las monedas Cuando te mueves? No es una apuesta Si sabes que vas a ganar Eres una mala persona ¿Qué tal va mi niño? Está perfecto No se mueve casi nada No como las otras dos Un tipo tranquilo Como ese James Dean No hay por qué agobiarse ¿Verdad, campeón? Tú tranquilo Tuve mucha suerte Al pescarte de aquí Un beso a través de la alambrada Luego se montó en su avión Me hizo un guiño Y se largó Le toca a Jenny Estábamos jugando a la botella Éramos seis apretujados Dentro de un armario ¿Alguien me besó? Y todavía no sé quién fue Espero no estar rodeada De unas vulgares rameras Cynthia Pues Yo sí me sabía su nombre Pero no fue un beso de película Tenía ocho Jamás volveré a verte Con los mismos ojos No seas tonta Oh, querida Jane Pensarás que somos unas tontas Al emocionarnos Con un primer beso No, querida Ya sé Podemos llamar al pez Como el primer chico que te besó Es una gran hija Sí, desembucha, Jane ¿Cómo se llama nuestro pez? No, yo... No importa que sea un nombre tonto Nos aguantaremos Pues me temo que este pez Se quedará sin nombre ¿Cómo se llama nuestro pez? ¿Cree que Jane está bien? Jane es muy callada No le gusta exhibir sus sentimientos Es difícil saberlo Pero vivir toda una vida Sin un solo beso Estás hablando con una monja, Trixie Uy, sí Perdone Creedme que os entiendo Pero si Jane no habla nada Con sus colegas Su capacidad para hablar con hombres Probablemente la supera Buenos días a todas Solo les diré una cosa Cusheo Que significa hola Y de verdad pienso Que la vocación de la enfermera Nokes Procede de su humanidad Tanto como del Señor Todopoderoso Ay, y... ¿Qué humanidad tiene este... Adorable pan? No tenemos nada tan bueno en Sierra Leona Aunque sí que tienen plazas de hoja de casaba Que es el plato favorito de Chumi Les contaré Cómo se prepara Es fascinante Jane Está a punto de parir No para de gritar Y me ha dicho que avise a una comadrona El teléfono está jodido Digo roto Voy por mis cosas No tan rápido Hola, Douglas Hermana Traje al mundo a sus hijas Y salieron preciosas Pero yo estoy de guardia, hermana Pues venga de asistente Ha dicho que lleve a la hermana Evangelina Que es la mejor comadrona Bien Y así es como... La señora Roberts, hermana Vaya con Dios Bueno Hermana Julien ¿A cuál de sus comadronas Debo acompañar esta mañana? Recibirán exclusivas anécdotas Como recompensa Debería acompañarme a mí En su primer día, reverendo Empiece por abajo Y vaya subiendo Ya están aquí Calentaré más agua Buen chico Hola, Ruby Aquí estamos otra vez Hermana, me encuentro fatal Mire, en qué estado estoy Aquí la belleza da igual Vamos ¿Cómo estás? Esta es la enfermera Lee Hola, señora Roberts Te duele como el diablo No se ofenda No, no me ofendo Siéntate en el borde Muy bien Dicen que con el tiempo se olvida Cuanto duele Muy bien Eso es Eso es Se adelanta, ¿verdad? ¿Cuándo ha sido el último dolor? Justo antes de llegar a ustedes Tengo miedo, hermana Todo acabará pronto Mi antigua matrona me decía Ya has probado lo dulce Ahora toca lo amargo Muy bien Vamos a ponerla de lado Para examinarla Muy bien Respira Respira Buena chica Muy bien, Ruby Buena chica Eso es Le dije que dolería más Nadie duda de eso El bebé ya asoma y parece grande Decían que era más bien pequeño Ellos no ven lo que veo yo Ya casi está, Ruby Si la hermana ve al bebé Es que falta muy poco Me duele Ya falta poco Buena chica Siga así Siga así Buena chica Un buen empujón Buena chica Siga así Eso está muy bien Buena chica La cabeza está casi fuera No queda nada Espera Déjate empujar Sopla Con la siguiente contracción Empuje muy fuerte ¿De acuerdo? Bueno chica Eso es Ahora un buen empujón Ruby Ya está aquí Ya está aquí Toalla Enfermera Cuide de la madre Enfermera Gracias a Dios Gracias Dios mío Traiga unas grasas empapadas en agua hervida Enfermera Lee Empape unas grasas ¿Es un niño? Eh, hola Papá está aquí Es un niño Douglas Claro Ni lo he dudado Todavía no hemos terminado Quería brindar No puede entrar por favor Douglas Déjale Quiero que me acompañe Lo siento Debo insistir La placenta no ha salido todavía ¿La qué? Por favor señor Roberts ¿Ha visto cosas peores Después de diez años de matrimonio? Ahora voy a limpiarla bien Me encanta ese ruidito Ya ha salido toda la placenta hermana Muy bien ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está Le traigo un vaso de agua Ruby ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Enfermera Lee Llame al doctor Llame al doctor Por favor ¿Qué pasa? Hermana Evangelina ¿Qué le pasa a mi pequeño? Dígame ¿Qué le pasa ahora mismo? ¿Qué es? El bebé Ha tenido complicaciones Ruby Tiene un problema En la espalda Así que envolví toda la fruta En papel marrón Y usé Lana de cabra Como barba Y presto Navidad en Sierra Leona Claro que el nacimiento Para los indígenas No es una gran sorpresa Que un niño nazca En un establo Es muy razonable Disculpe Debería Oh sí Por supuesto No nos han presentado Reverendo Appleby Thornton Jane Ya Siento haberla asustado Oh cielos No creo que el pez Tenga tanta hambre Deberíamos Rescatar a este pobrecillo Antes de que muera Debula Como un emperador romano Uy no no Las escamas Son muy delicadas Para tocarlas Hay que pescarlo Con cuidado Eso es absolutamente ideal El tiempo es vital Sí gracias Ahora tenemos que cambiar El agua de la pecera Es hidrocefalia Agua en el cerebro A causa de la ruptura De la médula espinal Eso significa Espina bífida Es latín ¿Sabe? Nos lo llevaremos Al hospital de Londres Los avances médicos Para tratar esta enfermedad Han dado un enorme salto En los últimos años Nuestros cirujanos Son los mejores Cuidaremos muy bien De su hijo El agua de la pecera There's a story untold Of a girl who left me standing Standing in the cold And since she's been away I hope and I pray That she'll hear my plea And maybe someday She'll come back to me For hearing my heart There's a story untold Story A 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 story Señora Roberts Me ha abierto una de las niñas Me cuentan que el bebé va bien Debería salir del hospital mañana ¿Qué tal está su mujer? Véalo a usted misma Señora Roberts Enfermera Lee Me pilla peinándome Ha salido de la cama No es malo ponerse guapa, ¿verdad? Te anima o eso dicen Supongo No puedo pasarme la vida tumbada Hay mucho que hacer Le decía a su marido Que el bebé va bien Estupendo Qué gran noticia Va a venir pronto Maravilloso Se lo tomó muy mal al principio Pero ahora parece de muy buen humor Recuerdo mi primer parto de espina bífida Parecía un enorme pegote de mermelada de frambuesa en su espaldita Claro que en aquella época se consideraba que el tratamiento más humano era hidrato de cloral Y dejar que el niño falleciera en paz No No se podía hacer casi nada Y se consideraba un acto de bondad Ahora se puede hacer mucho más Pero la mayoría de las veces el niño no tendrá control de esfínteres Tendrá complicaciones renales y una esperanza de vida menor Y durante toda esa breve vida estará confinado en una silla de ruedas La vida siempre tiene esperanza Sé que no será fácil para los padres Pero seguro que podrán arreglárselas Las madres no hacen caso, ¿verdad? Se les dice una y otra vez que no coman patatas verdes Eso no es la causa de la espina bífida Igual que la luna no es de queso, hermana Mónica Joan Leí hace poco que lo de las patatas era un mito Aunque la verdadera causa sigue siendo desconocida Por tanto, puede que la luna siga siendo comestible Buenas noches a todas Una obligada visita al baño Una placentera tarde junto a los muelles Reverendo Gracias, hermana Tengo una importante gestión que realizar mañana Así que... ¿Le gustaría acompañar a una de nuestras enfermeras? Cualquiera de ellas estaría encantada de contar con su ayuda Pues disfrutaría trabajando con cualquiera de sus enfermeras, hermana No sabría decidir Jane Digo que... Creo que Jane tiene ronda por la mañana Y le vendría bien un poco de ayuda ¿Jane? Será una delicia Ya lo estoy deseando ¿Comemos? Reverendo, le sirvo ensalada Muy bien, gracias ¿Y un poco de zanahorias también? ¿Le paso el aceite? Sí, por favor Aquí está, chicas ¿Saludad a vuestro hermanito? Hay que cambiar el vendaje cada dos días y ponerle este antiséptico ¿Qué le pasa en las piernas? Bueno, venga, pequeñejas Luego volvemos ¡Aj AWS! ¡Acomlas! ¡Ajá! ¿Podría limpiar un poquito? ¿Les parece bien? No ¿Es que mi casa le ofende, vicario? Oh, soy reverendo No, no me ofende Pues a mí sí ¿Has oído? Le he dicho que a mí sí me ofende Algo me ha mordido Por favor, sea buena y empújele por la ventana Verán ustedes He pasado el último año en África En una sociedad que no ha producido a un William Shakespeare Ni tampoco a un Sir Isaac Newton A Isambar Kingdom Brunel Vaya al grano de una vez Verán, nos consideramos una cultura civilizada Pero dejamos que nuestros ancianos vivan en... Lo siento, no pretendo juzgar a nadie ¿Un nido de pulgas rodeado de putas indigno para un perro? Pues sí, y me apena profundamente Como cristiano y como humano A nuestra edad damos gracias por cada día Exactamente, querida Disfruto todo lo que puedo, siempre que puedo Porque hace mucho que hemos muerto, señor Las tribus de Sierra Leona tratan a sus mayores con tremendo respeto Y su sabiduría está fuera de duda Por haberse beneficiado de la experiencia Gracias, gracias, Jane Pero es asombrosa la fortaleza de los Giddings Con su amor aún triunfante A pesar de las circunstancias Eso anima al corazón, ¿verdad? Eh, el amor es un sueño Oh, qué bien se le ve Creo que quiere comer No ¿Tiene hambre, señora Robert? Se me han secado los pechos Hay leche en polvo Está bien Le haré un biberón ¿Puede cogerlo? Ruby Douglas dijo que dejase de trabajar Pero yo seguí Levantando cestas Me las ponía en la tripa Para cargar con ellas Y si has ido por eso Muchas mujeres trabajan No debe culparse ¿Por qué no? Has salido de mí así O has sido Dios Castiga a las personas, ¿no? La vanidad es un pecado mortal O eso dicen A lo mejor es por las apuestas de Dagi Jesucristo no soportaba eso Algo hemos hecho Algo que le ha provocado eso en la espalda ¿Qué hemos hecho? Le daré de comer ¿Qué vamos a hacer ¿Me da la leche en polvo, señor Roberts? Gracias ¿Cree que podría sacarlo a pasear después de comer? Puede llevarse a las niñas Necesita sol y hace un día precioso Un hombre no va por ahí, empujando cochecitos Tal vez las niñas puedan No, son muy pequeñas Y nuestras madres han muerto, ellas nos habrían ayudado Claro ¿Puede cogerlo? ¿Mientras preparo el biberón? Rubí lo ha tocado ya Su esposa se encuentra indispuesta ahora mismo Entonces es inútil ¿Cómo va los Roberts, enfermera Lee? Creo que el padre es capaz de salir adelante Pero la madre se lo ha tomado muy mal Yo la comprendo Ha soñado con un niño perfecto y sano Desde el día en que lo concibió Sabía que algún día me encontraría algo así Pero no me siento preparada, hermana ¿En qué? No sé qué decirle Ni cómo ampararla Ni siquiera sé qué opciones hay disponibles La casualidad es algo maravilloso Me gustaría que acompañase a Jane a Senguideon Una vez más estamos en deuda con las hermanas de la casa Nonatus La generosidad que emanan es asombrosa ¿Puedo preguntar, señora Peacock? ¿Cuántos de sus pacientes tienen familia? Todos ellos, en teoría Tenemos unos cuantos abandonados Aunque se va reduciendo Gracias sobre todo a las comadronas No es tan fácil abandonar a un niño Cuando una enfermera visita a la familia ¿Cómo es posible algo así? A menudo la madre se siente culpable Por si ha hecho algo malo Si es culpa suya Lo siento mucho ¿La invita a un té? Oh, no, gracias Tenemos que irnos enseguida Hola, Jane Te veo muy, muy bien Hola, Jacob Pero bueno, Jacob Creía que yo era la única chica para ti Lo siento, no le entendía Es cuestión de tiempo Pero no se deje engañar Es más listo que el hambre Y más descarado que un mono Tengo una familia Ahora mismo Creo que su hijo estaría muy bien aquí Le voy a hablar muy claro, enfermera Esto es un hogar solo de nombre No es el hogar Si el niño puede quedarse con su familia Le sugiero que haga todo lo posible Para que así sea Sí Ha sido un placer volver a verte, Jane Tan parlanchina como siempre Tú trabajabas aquí, Jane Fui paciente Luego pasé a ser numeraria Conocí aquí a la hermana, Julian Ha sido muy buena conmigo No le diré nada a las otras Jane, ¿dirías que este es un lugar adecuado para criarse? Harán lo que puedan Bueno, han pasado muchos años Desde que asistí a un baile Pero debe ir, reverendo No soportaría que se perdiesen estas entradas Seguro que baila de maravilla Lo contrario, más bien Pues es la oportunidad perfecta para aprender Seguro que a Jane le encantaría Es más Tengo un vestido perfecto para ella Ah, bueno Debo confesar que será una forma maravillosa De pasar la velada Jane ha aceptado ¿Por qué a mí? Pues Pues Trabaja tanto que Y me parece que será divertido Aunque Debo confesar que no bailo Desde hace muchos años Y me imagino que el vals no está de moda Aunque verá En la tribu me Enseñaron una de sus danzas tradicionales No, no, no La avergonzaré poniéndome a bailar Lo siento Por favor Rechácelo si quiere Pero la verdad es que Me encantaría que Viniese conmigo Mejor dejo de hablar Creo que ya puedo volver a hablar ¿Sí? Sí, gracias Maravilloso 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 Eh, Mary ¿Ese carrito de ahí es suyo? ¿Ese? Venga, levántate y cojó Estoy barrando Creía que era Danlas Es raro que no haya vuelto todavía Venga a pasear, Ruby No, no me siento capaz Por favor, yo Lo intento, de verdad Pero debido al comportamiento de Douglas Estoy abrumada de preocupación No puede seguir así eternamente a Ruby Tiene que echarle valor Solo un poquito por ahora Solamente le pido Que venga a pasear Por favor Creo que te has dejado a tu bebé fuera, Ruby, querida Aunque nadie querría robar a un tuyido Lárgate Me preguntaba por qué no te veía Señora Roberts, tenemos prisa Uy, si tiene esta enfermera propia Se le han bajado los humos, ¿verdad? Venga, vamos ¿Qué ganas de bailar? Ya verás, este sitio es genial Vamos, vamos ¿Crees que le he gustado? Hola, guapa Buenudo monocentro Eso es una mujer Señoritas ¿Qué has dicho? Hay mujeres que se pasan menos tiempo peinándose que vosotros Y ahora quitaos de mi camino ¿Qué? ¿Qué? Payaso borracho ¡Cógedle! 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 ¡Cógedle fuerte! ¡Desacer! ¡Empécil! ¡Empécil! ¡Dejadle en paz! A no ser que queráis que os juzguen por asesinato Pobre hombre Son como animales salvajes Es de mi sangre Le he dado la espalda a mi propia sangre Me parece que el alcohol puede servir de anestésico en esta situación Es una bendición Arriba, arriba Arriba, arriba Está caliente No me molesta lo que piense la gente Y menos aún Joyce No es por eso Y no quiero que piense que sí lo es ¿Y por qué es? Si lo abrazo creo que me moriría de tristeza Ya se acostumbrará Intente comer algo ¿Por qué le han salvado? El médico dice que con suerte cumplirá los 16 Y que necesitará todo tipo de cuidados Así que... ¿Por qué le han salvado? La vida siempre tiene esperanza La vida siempre tiene esperanza Enfermera Lee Enfermera Lee Si está así antes de trabajar No quiero ni pensar en qué estado va a regresar Lo siento, hermana No he dormido bien Que Dios le dé fuerzas Te quita las ganas de parir Y encima trabaja de noche Espero que los rogers paguen bien Es solo hasta que los padres reaccionen ¿Y cuándo llegará ese pequeño milagro? ¿Y cómo ayuda a los padres Todo lo que usted está haciendo por el bebé? ¿Apacigua su culpabilidad? No sé a qué se refiere, hermana Le vi la cara cuando nació ese niño Estaba destrozada a Enfermera Lee Como a toda comadrona le ha pasado alguna vez Por Dios, solo somos humanos Pero su culpabilidad no ayudará a la madre A superar la situación ¿Y qué lo hará? Si tuviera esas respuestas en Gideon Estaría vacío A veces hay Que admitir la derrota Y dejar que el mundo siga su curso ¿Señora Roberts? ¿Qué? Hemos llegado No puedo Nos lo quedamos Douglas, no Es como un tren Si digo no puedo No puedo Espera aquí Entro yo solo Fue en los silencios Mientras cenábamos Cuando noté que mis padres Se odiaban profundamente Así que me acostumbré a rellenarlos Sé que puede resultar Insoportable En el internado estaba Solo casi siempre Hablo Hablo Para no saber Que oculta el silencio Yo Yo No importa Pedimos a los padres Que vengan de visita Todo lo que puedan El vínculo no debe romperse Solo porque el bebé Que esté aquí Cuidado con la casa Aquí hay uno Aquí hay otro Señor Roberts ¿Le ha oído? ¿Qué le pasó? ¿Nació así? ¿Por qué? Porque sí Aproximadamente Uno de cada mil bebés Nace como Jacob O como su hijo ¿Mil a uno? Debía apostar Gracias 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 Y Jacob No es veneno ¿Qué tal lo pasas aquí? Hay una fábrica De galletas Al lado Qué bien Nos regalan Rotas Tengo que hablar Con mi esposa Mis disculpas Señor Roberts Conozco a mi rubia enfermera Y me gustan las apuestas Bien Vamos a por sus cosas ¿Qué? La señora dice Que se lo quedan Están a tope Pero le harán un guaco Está genial Hasta tienen Una fábrica De galletas Al lado No se imagina Cómo es No, pero me imagino Que me lo va a contar ¿Saben? No tienen Casi de nada Pero Siempre está Demasiado Pero si la enfermera Me ayuda No Lo hacía en sus ratos libres Y no puede pasarse así la vida ¿No crees? No Debimos llevarlo a ese hogar directamente Bien ¿Ya está todo? Yo cojo la maleta Tú lleva eso No Coge eso. No es una cosa. ¿Qué? No es una cosa. Es un bebé. ¿Sí? Sí. Es mi pequeño bebé. ¿Cómo has podido pensar en mandarlo por ahí? Ya. Menudo cabrón, ¿eh? No, 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 no. Cambio de planes, enfermera. ¿Cómo dice? Douglas Jr. no irá a ninguna parte. Se queda aquí, en casa, con nosotros. Le vendría bien una buena siesta. ¿Seguro que está bien? Todo irá bien. Vamos. Había sido la mayor apuesta en la vida de Douglas Robert. Se jugaba mucho, pero el beneficio obtenido fue para siempre y muy hermoso. Reverendo. Oh, Jane, qué alegría que... Me toca hablar a mí. Siempre he tenido miedo. Desde que tengo memoria. Dicen que me sentaba de golpe en la cama y gritaba. Mis padres me enviaron a Sengidion. No les culpo, pero durante mucho tiempo estuve... Fuera. Sus historias son como si los libros de fotos cobrasen vida. ¿Y cómo salvó a ese hombre frente al salón de baile? Ah, está aquí. La vida para mí está llena de miedo, pero quiero que sepa que tenía muchas ganas de ir al baile con usted, pero me asusté. Aún me cuesta. Así que... Creo que se merece a alguien valiente. Me he acostumbrado al sonido de su voz. Se me hace raro cuando calla. Tú eres muy valiente. ¡Eh, Dougie! ¡Cuánto tiempo, amigo! ¡Hola, Ruby! ¡Hola, Fred! A veces en la vida uno tiene que arriesgarse. Sin riesgo no hay posibilidad. Si no hay una posible pérdida, no hay premio. ¡Hola, Peque! ¡Azul de niño! Va, déjalo, Fred. No, una apuesta es una apuesta. Vaya hombrecito que tienes. Tres libras. Tenemos que irnos. ¡Eh! ¿Qué tal una apuesta para la final del mundial? Doble o nada. A mí me tira a Suecia. Ha dejado las apuestas, Fred. ¿Sí? Tú te lo pierdes. Nos vemos, Dougie. Ya. El bebé de los Robert superó todos los pronósticos y prosperó y fue muy querido, siempre. He concluido que las patatas verdes no son las culpables. ¿Y cómo ha llegado a semejante epifanía? Me tomé una ayer y me encuentro perfectamente. Para que usted tenga un parto del tipo que sea, haría falta un milagro superior al de la Virgen María. Jane también encontró aceptación en la casa Nonatus. Y encontró algo más. Encontró el amor. El nombre del pececillo que ganó en la feria fue viva prueba de ello. Hola, pequeñín. Hola, reverendo Appleby Thornton. El nombre del pececillo que ganó en la feria fue viva prueba de ello. El nombre del pececillo que ganó en la feria fue viva prueba de ello.